Hola que tal amigos, bienvenidos a este tip informativo donde voy a presentarles el momento en que el senador de la Colombia Humana Gustavo Petro le anuncia al Congreso de la República en sesión virtual sobre la notificación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al restablecer sus derechos políticos donde se demuestra que realmente en Colombia hubo una canallada entre la oligarquía colombiana, las mafias del poder y una prensa canalla y perversa que quedó en evidencia el daño que se le hizo a Gustavo Petro pero no solamente a Gustavo Petro sino al pueblo bogotano no dejar gobernar a una persona que llegó con toda una decisión popular de gobernar para todos pero sobre todo reivindicar los derechos de la gente más pobre del país de la gente más pobre de la capital de la república y que mucha gente no entendió porque hay una prensa que todavía manipula hablamos de esos medios tradicionales como Caracol, RCN, El Tiempo, la revista Semana todos esos en Blue Radio, esos periodistas que se han enriquecido más allá de lo que debiera ganarse un periodista en su profesión si trabaja con honestidad solamente para manipular a la opinión pública precisamente Gustavo Petro le notificó después de ser notificado obviamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el fallo que obliga a reformar a través de acto legislativo la constitución nacional porque eso tiene que quedar en un bloque de la constitución para que más nunca se vuelva a abusar de un colombiano de esa forma y eso no es un beneficio únicamente para Gustavo Petro sino para muchas personas que han sido víctimas de este estado traqueto y mafioso yo los invito para que escuchemos detenidamente lo que dijo Gustavo Petro y que en forma casual como siempre lo dejan sin sonido y se molestó el senador porque es algo que como él mismo lo reafirma le corresponde al Senado de la República estar pendiente de lo que él está diciendo porque ahora el Senado de la República debe implementar la decisión de la Corte en nuestra constitución nacional escuchemos lo que dijo el senador de la Colombia Humana y permítame presidente notificarle al Senado de la República que acaba de ser expedida la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en mi caso particular cuando siendo alcalde fui destituido arbitrariamente por el actual embajador ante la OEA y parte de este gobierno el señor Ordóñez dice y voy a leer muy brevemente para no... dice lo siguiente esa sentencia declara por unanimidad que tres el Estado es responsable por la violación del derecho contenido en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado en perjuicio Senador Petro sonido por favor discúlpeme presidente incluso esta sentencia hace vinculante vincula al Senado de la República no me lo interrumpan de esa manera dice el Estado es responsable por la violación del derecho contenido en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado en perjuicio de Gustavo Petro Rego en los términos de los párrafos 90-117 de la presente sentencia el Estado es responsable por la violación de los derechos reconocidos en el artículo 8.1 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con las obligaciones de respetar y garantizar dichos derechos consagrados en el artículo 1.1 del mismo tratado en perjuicio de Gustavo Petro Rego y dispone por unanimidad que seis esta sentencia constituye por sí misma una forma de reparación siete el Estado realizará las publicaciones indicadas en el párrafo 150 de la presente sentencia ocho el Estado y aquí es el mensaje central al Senado de la República el Estado adecuará en un plazo razonable su ordenamiento jurídico interno a los parámetros establecidos en la presente sentencia en lo dispuesto en el párrafo 154 de la presente sentencia ese párrafo 154 tiene que ver con este tribunal encontró que el Estado incumplió con sus obligaciones previstas en el artículo 23 de la Convención en relación con el artículo segundo del mismo instrumento por la existencia de diversos dispositivos del ordenamiento jurídico colombiano en consecuencia la Corte considera que como garantía de no repetición el Estado deberá en un plazo razonable adecuar su ordenamiento interno de acuerdo a lo señalado en los párrafos 111 y 116 que significa señor presidente del Senado que los órganos administrativos le hace procuraduría le hace contralorías y otros similares no le pueden quitar derechos políticos a los funcionarios y servidores públicos de elección popular y de esa manera creo que aquí queda ya esto siendo una sentencia de la Corte cosa juzgada y bloque de la constitucionalidad en Colombia como el artículo 92 lo dice y yo lo había peleado que el Congreso y en su cabeza usted como presidente del Congreso tiene que coordinar con las demás con la rama ejecutiva del poder público una reforma legislativa que quite de la legislación colombiana lo que contradice el artículo 23 de la convención americana de derechos humanos y es que los funcionarios de elección popular no pueden ser destituidos por órdenes administrativas ni sus derechos políticos vulnerados y esto tiene que ver con los congresistas también en ejercicio que no pueden ser destituidos o suspendidos simplemente por decisiones administrativas de la Procuraduría o de órganos similares quería dejar esto como una constancia la sentencia tendrá que ser publicada por el Estado colombiano por el gobierno ya habrá un análisis más a profundidad de lo que esto implica pero esta sentencia es obligatoria para el Estado colombiano y hay un año de plazo para cumplir con las ejecutorias que aquí se desprenden muy amable y gracias señor presidente con eso queda en evidencia las decisiones arbitrarias de un país manejado por las mafias y que mucha gente ojalá reaccione y deje de estarse dejando manipular con el cuento que nos van a volver como Venezuela no se dan cuenta que un hombre se ha atrevido a desafiar a este Estado traqueto y mafioso un hombre que ha sido víctima no lo vean como un victimario porque perteneció al M19 eso no lo hace un hombre asesino no todo el que se levanta en armas es un criminal o tiene un pensamiento criminal son circunstancias de la vida la que obliga a muchas personas a alzarse en armas pero no para combatir a un Estado sino para protegerse el monte la clandestinidad es la que le corresponde en un Estado cuando persigue las voces para silenciarla un ejemplo es Carlos Pizarro Carlos Pizarro no murió haciendo la guerra murió haciendo la paz porque el gobierno no le interesa a un exguerrillero aquí en la ciudad disputándoles el congreso disputándoles los cargos de poder ellos quieren ver a la gente que piensa la gente que tiene una opción diferente para el pueblo la quieren ver en el monte matándose con gente desconocida pero como Carlos Pizarro se les vino como se han venido muchos entonces prefirieron asesinarlo porque él no quiso devolverse al monte que eso nos ponga a reflexionar y no andar como loros repitiendo estupideces es que la bolsa de Petro investiguen que hay detrás de esa bolsa ese dinero cual fue el delito que se cometió es que los carros de basura esos camiones no fue real y además fue las consecuencias que trajo una causa malvada de los que tenían el negocio de la basura le tocó traer unos camiones viejos que él no compró porque no le dicen los medios de comunicación que la flota más adelantada la flota más moderna de basura que tiene Colombia la trajo Gustavo Petro eso nunca se lo ha mostrado esos camiones nuevos jamás lo ha mostrado la prensa búsquenlo en internet las personas utilicen las redes sociales para informarse para investigar no para estar buscando lo mismo que ven en los medios de comunicación convencionales Gustavo Petro le gana una batalla más a este estado corrupto y hay que agradecérselo porque esto es cambio se ha logrado un cambio en la constitución para bien no de Gustavo Petro Gustavo Petro mañana desaparece el plano político mañana como todos nos corresponde se va a morir pero la constitución queda con una exquisitez que le va a permitir a muchos rebelarse contra esas leyes traquetas que han montado ellos para manipular a los gobernantes alternativos para someterlos Gustavo Petro no se dejó someter porque él era consecuente y consciente de que no estaba violentando la ley estaba recuperando algo que le corresponde a una población digna como es la población recicladora eso debe de replicarse en toda la nación mucha gente que sale a decir le quedó grande Bogotá que volvió Bogotá nada entonces la gente se imagina que Bogotá quedó como siria después que Gustavo Petro nos manipulan tanto que hay gente que cree que quebró a Bogotá porque no quiso subirle el transporte a Transmilenio no es eso lo que queremos nosotros no nos quejamos siempre que los servicios públicos están por lo alto y él llega y le hace caso al pueblo él llega y le hace caso al pueblo y el pueblo se enoja y dice que quebró la ciudad quebró fue el bolsillo de los traquetos de los empresarios de los que se enriquecen con los dineros del estado con los dineros del pueblo que si trabaja día a día era lo que quería compartir con ustedes y realmente que esto nos obligue a reflexionar y de su opinión a favor o en contra suscríbase a nuestro canal y activen la campana para que le llegue el mensaje cuando subamos otro video soy Nelson Echanero Armesto su reportero digital de identidad caribe muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo todos a ribereños Nelson Ernesto Echávez en San Sebastián de Perón ¡Gracias!